Hola, hola gente de YouTube ¿Cómo están? Espero que muy bien Estamos aquí en un nuevo video, un nuevo gameplay Esta vez es algo conmemorativo Es algo honorífico, digámoslo así Como pueden ver, es equipación de Barcelona Sporting Club de acá, de Guayaquil Porque sí, para los que no lo sabían Barcelona no solamente existe en España, también está acá en Guayaquil Además de que quedó, digamos, campeón de la primera etapa O sea, no ha ganado una copa, sino que ganó un cupo directo a la final en el mes de diciembre Para disputarla con el que quede campeón en la segunda etapa Perdón, que me estoy trabando bastante Entonces, si Barcelona vuelve a quedar campeón de la segunda etapa Entonces es campeón directo, no tiene que disputar ninguna final Pero bueno, habrá que ver cómo se desenvuelven las cosas hasta fin de año Y bueno, vamos al partido, ¿no? Aquí tenemos a mi equipo con Dogvia Crack con Dogvia Yo, yo de verdad estoy descubriendo jugadores que mi vida había descubierto Y bueno, estoy poniendo estas cosas, esos marcajes, esas posiciones Porque un suscriptor me dio la idea, ¿no? Y bueno, ojalá me sirva ¿Y qué tal? ¿Qué opinan ustedes sobre la nueva indumentaria? O sea, la indumentaria que ven ahí de Barcelona Sporting Club A mí me gusta, me gusta bastante El escudo es muy parecido al Barcelona de España, eso sí es cierto Algún día les contaré la historia del por qué Barcelona de Guayaquil se llama Barcelona Y es muy parecido al Barcelona de España, ¿no? Pero mientras tanto, vámonos al partido Que es lo que más interesa, ¿no? Tenemos que ganar Así como ayer ganó mi Barcelona de Guayaquil Porque yo soy hincha de Barcelona de Ecuador Entonces hay que ganar, hay que ganar Y llevar al equipo a la gloria A la gloria Como es en todos lados, ¿no? Como cualquier hincha quiere que su equipo vaya sumando y sumando puntos Y sumando copas en lo que va a su historia futbolística, ¿no? Bien, tenemos el estadio aquí Tenemos el estadio en la noche ¿O lo jugamos en la noche? Claro que sí, claro que sí Vamos allá, ojalá por favor no haya sorpresas Con lo del LAC Qué bien Muy mal Muy mal, nos comimos a dos Ahí está Kramer Esa es otra revelación, ¿ah? O sea Yo no sé qué pasó Ay, qué pasó Uh, 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 uh Uh, 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 uh Gol de la casete Ese sí fue un efecto Konami Pero muy efecteado, ¿ah? Efecteado, tú sabes No, o sea, con Google verbo efectos O sea, no es verbo si está antiguo Pero igual, no importa Qué bien, vamos Ay, no Ay, no, papá Ay, cómo paramos balón ahí Como si paramos unos nenes Ay, lo volvemos a perder Pero a ver, este rival no está tan difícil Mejor no digo nada Mejor no digo nada Porque si no me terminan ganando Y soy yo el que salgo llorando por ahí, ¿no? Vamos, Matuidi, gana ese balón O no lo ganaste, Matuidi Bueno, tenemos un lag medio raro Esos lags que no se te queda El partido colgado Sino que se te adelanta O sea, algo raro también, ¿no? Algo muy raro Pero bueno Hay que jugar, hay que jugar Vamos Ah, caramba Que perdimos el balón en medio campo No me gusta perder el balón en medio campo Por favor, párenlo Y le queda el rebote a él Pero, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿es esto en serio? Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Quítasela No se la quitamos ¿Se la quitamos? Sí, vamos ¡Qué bien, vamos! Vamos ¡Ay! Que no, no, no No la logré concretar bien ¿Se la quito? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, amigo Cuidado Era de haber abierto pase hace un rato O sea, debí meter ese pase Toma Que bien, vámonos Vámonos ¡Bull! Vamos, 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 vamos Gol de Marquito Reus Gol de Marquito Reus Con la Barcelona Con la Barcelona Iba a decir Con la equipación de Barcelona De Guayaquil Ay, ay, ay Qué bonito Ah, qué bonito Qué fútbol ¿Será que metemos tres goles como ayer? Metió Barcelona y Guayaquil ¿Será? Toma, vamos Pateo de una Pateo de una Y la saca el portero Debe haber continuado, lo sé Pero bueno, quería probar a Marco Reus Que, ojo, a este equipo Lo estoy queriendo levelear a nivel 50 A todo el equipo Por eso solo juego con este equipo Y bueno Marco Reus Sobre todo el principal, ¿no? El que tiene que tener 50 sí o sí Pero qué me estás contando, papá bello Y el otro Ay, no Uno es peor que otro Uno peor que otro, de verdad Pero tú viste eso Y Manolas ahí, quieto O sea Toma Toma Te demoraste en abrir pase de Kramer Te demoraste en abrir pase de Kramer Te demoraste en abrir pase de Kramer Ahora también plantados en las dos áreas Gran partido hasta ahora Perdemos balón gratuitamente ¿No está jugando este señor? No puede ser Ah, se perdió Creo que el señor se ha desconectado Creo que se ha desconectado ¿Qué quieres que te diga? Hemos ganado el partido No voy a jugar otro porque lo he ganado O sea Quería mostrarles la equipación del Barcelona En Guayaquil Y bueno Espero haber disfrutado Este pedazo de gameplay Que dura pocos minutos La finalidad de estos retos O sea Estas nuevas equipaciones Es ganar el partido ¿No? Y lo he conseguido Porque con el reto del PSG Se me laggeó uno Se me laggeó otro Y bueno El tercero lo perdí Pero bueno Espero les haya gustado en serio Déjame en los comentarios ¿Qué te parece la equipación De Barcelona De Ecuador? Felicitaciones a Barcelona Sporting Club De verdad Me llena de alegría Por haber ganado Esta primera etapa Y tener un cupo directo En la final En diciembre ¿No? A ver A ver A ver Si también ganamos La segunda etapa Y quedamos campeones Directo De Ecuador Tenemos mucha ilusión El equipo está muy bien Está jugando perfectamente La verdad Le metió 5 goles A su rival de barrio Melec Espectacular Sin nada más que decir Me despido No olvides darle like Al video Suscríbete si no lo estás Nos vemos en un futuro video Saludos Barcelona campeón Carajo De la primera etapa Salen ardidos por ahí después Bye 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 bye